Buenas tardes, buenos días. Miren, 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 nos encontramos en Isu Panorama Park, que se encuentra en la ciudad de Numazo. Vamos a subir al teleférico, así que acompáñenos en esta nueva aventura por la ciudad de Chiswoka. Así que vamos a proceder a comprar los tickets, así que ahí está una transmisión en vivo para ver cómo se ve en la parte de arriba. Miren, ahí está el mote Fuji. Así que vamos a comprar las entradas. Adultos, 2.400, niños, 1.200. Ya compramos nuestras entradas, así que vámonos a subir al teleférico. ¡Yay! Llegamos el cierre. Son ocho minutos, ir y vuelta 24, 38 gondolas. Ya subimos al teleférico. ¡Guau! ¡Mira! 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 ¡Cuál es el teleférico! ¡Guau! 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 ¡Una vista panorámica! de la ciudad de Izunagaoka vamos a subir hasta arriba en la cabina se encuentra la guía de lo que vamos a ver en la parte de arriba los atractivos y las hermosas vistas para poder observar en la parte de arriba, también para jugar para tomar café es el tiempo que dura de 7 minutos 4 minutos, 8 minutos dependiendo el kosu wow, miren en la parte de arriba En la parte de abajo hay una noticia. Normalmente es cerrada la cabina, pero está abierta la parte de la ventana por causa del coronavirus para que tenga una ventilación. Vamos de subir y lo que nos separa. Subiendo una hermosa vista de la ciudad y el monte Fuji. Un poco las nubes hasta que lo tapa. Esperemos que con el transcurso del día se despeje. Guau. Es el hermoso monte Fuji. Aquí se puede ver el monte Fuji, el monte Ashikata y el monte Washisu. Este es el puerto de Numazo, el Churuga Baby y Aguasa Isla. Es la parte de atrás. Tengo mi dedito. Estamos a 32 grados de temperatura. Este es el nuevo terrazo también. Aquí también se puede tomar unas lindas tomas fotográficas. Miren la parte de allí. Han hecho unas flores. Igual que el monte Fuji. Ahí está el toro. Desde otro punto se puede ver también el monte Fuji. Ahora la novedad han puesto unas mayólicas con agüita que da para que la mayoría de las personas vengan y se tomen sus fotos. El calor está bravo. El calor está bravo. Hoy día la gente tomando su juguito con su heladito y con esta hermosa vista. Hasta el perrito se toma su fotito. Miren, aquí también se puede tomar una foto con el tori. Vamos a ver qué cosa hay por allá. En la parte de atrás también se puede observar la parte posterior de la ciudad. En la parte de atrás tienen juegos para que los niños puedan jugar. Pero con este calor creo que no es recomendable. Porque es más de lo que van a sudar que divertirse. Un pequeño jardín aquí con la entrada del tori. Seguimos subiendo. Aquí podemos poner nuestros piecitos para descansar de 9 a 4 y 40. Así podemos obtener esta vista panorámica del monte Fuyis. Está un poco ocultando. Miren. Seguimos llenos de cositas ahí. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. En la parte de arriba. También hay otro lugar donde se puede tomar unas fotos. Hay que aprovechar que un poquito se ocultó el sol para poder salir. Seguimos subiendo. Ya llegamos. Ya llegamos. Estamos en el punto A. Ahora estamos aquí en el Amagi Course. En el punto A. En el punto A. En el punto A. En el punto A. El punto A. El punto A. El punto A. La ciudad de Malamos. Es una ciudad. Vamos al puente, en el mes de otoño se ve bien bonito con las flores, lógicamente de verano todo verde, vamos a otro punto, llegamos al otro punto, en el cual se ve el monte o muro, el monte Ho, miren la ciudad, miren la ciudad, miren la ciudad, miren la ciudad, miren la miren la ciudad, 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 miren la Como en Francia, se deja su candadita de la, de la voz. Seguimos el curso. Vamos a ver qué dos hay más por acá. Ya nos fuimos a la campana. Ahora vamos para otro lugar. Seguimos explorando. Vean que es una sandalia gigante. Voy a tomar una foto desde la parte de arriba. Una sandalia japonesa gigante. Tómalos una foto. Ahí está el tori. Aquí la gente pone su deseito. Y lo ata. Vamos a ver. Vamos a refrescar. Vamos a comprar un par de bebidas. Para apaciguar este calor. Vamos a comprarnos una limonada y un calciro. y ya están listas nuestras bebidas nuestra limonada y nuestros arroyos lástima que el montefuyi se ha tapado no se ve en la mañana que venimos si se veía así que vamos a disfrutar nuestra limonada con esta vista hermosa hacia la bahía en la parte de allá también es impresionante así que puedes también comprar ahí y almorzar y tener la vista panorámica hacia la bahía miren acá también se puede reservar y tener una vista panorámica lástima que el montefuyi se acaba de ocultar así que no se puede apreciar el montefuyi aunque también te puedes venir a tomar tu cafecito con la vista panorámica hacia el montefuyi miren acá ponemos el hit solamente puede estar 30 minutos nada más wow vienes, tomas tu cafecito y tienes la vista al montefuyi que se debería ver ahí pero no se ve bueno, después de apreciar la vista panorámica voy a disfrutar un rato nos regresamos y nos regresamos igual por el teleférico ahora sí, nos vamos y nos vamos y nosotros nos vamos retirando fue una tarde bonita así que nos vamos una tarde muy linda y muy calurosa acá ya nos vamos y nos vamos procedemos a bajar de nuevo es para hacer esto, por favor sí tomas de harina y guita lástima que el montefuyi se ha nublado se ha nublado cuando subimos estaba el montefuyi ya cuando estamos realizando te acuerdas de arriba ahí, te acuerdas 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 se me ha perdido me ha perdido me ha perdido Así que vamos como todo lugar, como todo final en la salida Ahí está, ahí está todo nuevo Hay lugares para vender recorditos del lugar Así que vamos, amor Tierra firme, sin novedad Bueno amigos, nos vamos despidiendo del video por el día de hoy Espero que les haya gustado un poco sobre la visita hacia el panorama Isunagauki No se olviden de suscribirse y darle like Para poder seguir trayendo contenidos al canal Y para los que están en la ciudad de Chizuoka También acá los que están de paseo Hay varios atractivos en los cuales ustedes pueden venir a disfrutar Ahora que el calor está bravo Y poder disfrutar de las cataratas, de la playa Este lugar también es bonito El Dogashima Y también hay bastantes deportes de aventura también para hacer aquí Así que no se olviden de suscribirse y darle like Para traer más contenidos al canal Nos vemos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!